Disfruta de los viajes al pasado donde seremos testigos de las charcuterías, totalmente gratis. En las diversas plataformas sin distraer tus actividades, solo escucha, cierra tus ojos y deja volar el poder de tu imaginación. Con las investigaciones de Héctor Bueno, Toto. No olvides compartir. Estás en el lugar indicado. Pedro Infante, el ídolo inmortal. Prepárate para un viaje al pasado. Armando del Moral nació en la ciudad de Albacete, España, el 15 de junio de 1916. Huyó hacia México en 1939 como refugiado de la Guerra Civil Española. Cubrió la incipiente industria cinematográfica mexicana antes de mudarse a Estados Unidos en 1943. Se convirtió en vicepresidente de la Asociación de Corresponsales Extranjeros de Hollywood y ayudó a fundar los Globos de Oro. Como vicepresidente, también fue anfitrión y presentador de varias ceremonias de los Globos de Oro. Se mantuvo activo en la industria cinematográfica mexicana. Supervisó las negociaciones de los contratos de los actores mexicanos que tomaron papeles en Hollywood. Se desempeñó como representante en Hollywood del Sindicato de Actores del Cine Mexicano de la Asociación Nacional de Actores. Trabajó como publicista para el público de habla hispana para promover las películas de Hollywood. En forma independiente, trabajó como publicista para la película Pepe de George Sidney en 1960. También trabajó como asesor en The Magnificent Seven. También escribió artículos en español para Walt Disney. Entrevistó a grandes personalidades entre ellas, a Elvis Presley en 1962. Escribió y editó la revista Cine Gráfica, por más de 30 años, para el público hispano en Los Ángeles. Organizó programas en las radiodifusoras KXLA y KMX. Escribió y produjo la telenovela María Elena en la década de 1950. Murió el 21 de julio de 2009 en North Hollywood, California, a los 93 años de edad. Fue enterrado en el Forestlon Memorial Park de Glendale. En 1957, tras la muerte del ídolo inmortal, dentro de su programa de visita con las estrellas, Armando del Moral, con sus propias palabras dio una muy sentida evocación de la vida de quien calificó como gran ser humano y amigo. Habla Armando del Moral. Quiero decirles unas palabras sobre el malogrado Pedro Infante, artista que conocí en el ejercicio de mi profesión de periodista, admiré por sus triunfos artísticos y tuve la fortuna de ser considerado por él como un verdadero amigo. Como un tributo afecto fraternal, ofrezco a ustedes estos datos biográficos sobre un buen amigo de todos nosotros. El día 15 de abril de 1957 será recordado como un día de amargura y dolor porque en las afueras de Mérida, Yucatán, en México, acabó la vida en un trágico accidente de aviación uno de los artistas mexicanos más queridos, populares y admirados de nuestro tiempo. Pedro Infante acabó su carrera de éxitos cuando todo le sonreía. Había salvado las dificultades del principio y consiguió mantenerse arriba, conservando todo su sentido humano que nacía de su noble y real humildad. Esta humildad, que fue como un fuerte escudo que lo defendió contra las malas pasiones que muchas veces dominan a los elegidos por la fama, lo convirtió en un verdadero ídolo del pueblo que sabe a quien da su admiración y cariño. Su carrera artística es paralela a su vida. Empezó a luchar a una tierna edad, queriendo ser útil a su familia, ayudando a sus hermanos a vivir mejor. Nunca renunció al puesto de cabeza de familia del que aceptó las responsabilidades, sin haber usurpado el lugar que correspondía a su padre, el señor delfino Infante, que, según su propio hijo, cumplió con el deber de padre al dar una educación moral a sus hijos. Pedro ayudó al sostén de la numerosa familia cuando los hermanos eran pequeños y más tarde supo hacer que su padre y madre conociesen la tranquilidad del porvenir asegurado con la generosidad de un hijo que nunca olvidó sus deberes. Como un sincero homenaje a su recuerdo y una ofrenda postrera a su memoria, les ofrecemos la oportunidad de escuchar sus últimas palabras grabadas, sabiendo que ustedes verán en este gesto una oportunidad de poder atesorar para siempre las palabras cariñosas y la personalidad real de nuestro estimado y llorado desaparecido, Pedro Infante. También hemos publicado un álbum impreso con fotografías y una biografía completa del ídolo, con lo cual creemos cumplir con el legado de amistad que nos dejó este gran artista, que nos abandonó en la plenitud de su vida y facultades. En su camerino de Millón Dólar en Los Ángeles, un día de septiembre de 1955, me contaba de sus deseos de retirarse del arte cuando él sintiese el alejamiento del público. En sus palabras había amargura, pero no resentimiento. Él sabía muy bien que el público es veleidoso y que los ídolos de hoy son mañana los peldaños por encima de los cuales suben otros a ocupar el puesto en la cima, me decía Pedro. Cuando ya la gente se canse de verme en las películas o cuando mi voz se apague, quiero retirarme a vivir entre abiertos, pero no fui bastante a la escuela. Ese mismo día se dio a que grabásemos esta entrevista. Se resistía diciendo, ¿qué puedo decir yo que pueda ser interesante? No, yo no creo que vale la pena. Además, usted sabe que yo padezco de microfonitis. Infante estaba preocupado por aquellos días con la situación extraña en que le habían colocado las leyes. Estaba casado legalmente con Irma Durantes, sin estar definitivamente legalizado su divorcio de María Luisa León. Me hablaba de su preocupación y me aseguraba que a su regreso a México, trataría de arreglar el problema que para él no era de tipo sentimental, ya que consideraba a Irma su esposa legal. Aunque no quería ir a María Luisa con palabras pulsantes, afirmaba que la actitud de ella era un poco incomprensiva, ya que su verdadero amor era Irma y su hogar, el que formaban ésta, él y su hijita Irmita. Pedro Infante participó en 56 películas, todas hechas en México, siendo quizá el único astro de primera magnitud del cine mexicano que no hizo cine fuera de su país. Un día, Dalo Quevedo, joven productor mexicano, escuchó a Pedro Infante, que ganaba dos pesos por su actuación en la estación XCB, y que esa noche había sido empujado al escenario del Hotel Reforma por el entusiasmo y la confianza en él, de un viejo mesero, amigo, que se llamaba Alfonso Rodríguez. Quevedo observó una temporada a las actuaciones del cantante de boleros que Rico Pani había contratado, y al fin se decidió ofrecerle una actuación estelar en un corto musical que se llamó Puedes irte de mí, y en el cual Pedro Infante actuó como director de orquesta, ya que no pudo emitir una palabra debido a su miedo al micrófono. Dalo Quevedo quiso hacer otro intento fílmico más tarde, y esta vez le ofreció a Pedro Infante un papel estelar en una película que se llamó La Feria de las Flores. Después de esta película, Infante participó en Jesucita en Chihuahua, La Razón de la Culpa, el ametralladora, cuando habla el corazón y mexicanos al grito de guerra. Su carrera fílmica parecía haber llegado al final cuando simplemente había comenzado. En La Razón de la Culpa tuvieron que doblarle la voz, porque el incipiente astro no podía casi hablar. Los hermanos Rodríguez, productores de películas que habían dejado un próspero negocio de panadería en Los Ángeles para irse a México a probar fortuna en la naciente industria fílmica nacional, volvieron ciertas posibilidades en Pedro Infante y lo contrataron. El actor hizo tres o cuatro cintas con estos nuevos productores, que tampoco parecían tener éxito. Pasaron dos años de calma. Pedro seguía cantando y olvidaba el cine que parecía no ser para él. Un día, alguien le habló a Pedro de hacer una gira por el estado de Texas. Después del éxito personal logrado y animado por el público mexicano de Texas, volvió a Estados Unidos, esta vez llevando a California y Arizona. A su regreso a México, la suerte empezó a cambiar y Pedro Infante se convirtió de astro de la canción en astro fílmico. Pedro Infante empezó de muy niño a tomar responsabilidades para con su familia, que llegó a sumar quince hermanos más sus padres. Un día me dijo, Mi primer trabajo fue de mandadero en Guamúchil, en una empresa que vendía implementos agrícolas. Ganaba quince pesos al mes, y debido a mi sangre liviana, como decimos en Chinaloa, caí bien en el trabajo y pronto fui el jefe de los mandaderos. Con estas sencillas palabras me describió un día Infante su entrada en la vida activa. ¿Cuál fue la chispa que le empujó hacia adelante? Se podrá fantasear todo lo que se quiera sobre los móviles que impulsaron a Pedro hacia el éxito, pero en realidad él me lo explicó así. Mire, Armando, yo no creí que podría estar toda la vida de mozo. En cinco años pasé de recadero y aprendiz a evanista, ganando tres pesos diarios. Un día decidí aprender un oficio y me gustó el de carpintero. Mi maestro fue el señor Jerónimo Bustillo. La profesión de carpintero me parecía honrada y estaba a mi alcance en el pueblo. Además, ¿no era San José el padre de nuestro señor, también carpintero? La pasión del actor por el trabajo le llevó también a ser peluquero en Culiacán. Con el tiempo aprendería también a manejar aviones. El mandadero de ayer convertido en astro refugente, en cantante de moda, artista de cine, intérprete de las canciones populares y astro de la televisión, cuando se encontraba en la cúspide de la fama, era el mismo. El jovencito recadero se había ganado la simpatía de sus jefes con una sonrisa franca y una disposición alegre. El artista había sabido conquistar el corazón del público con esos mismos atributos y el deseo de ganarse la vida honradamente, que lo llevó de niño a cantar, haciendo su propia guitarra y de cantante astro, sabiendo la importancia del esfuerzo y la dedicación. ¿A qué se debía su posición austera, su precisa evaluación del sentimiento del pueblo que le retenía ligado a él? Un día me dijo así. Si los artistas vivimos con alguna holgura, se debe al favor del público. ¿De qué me serviría ser engreído y fatuo si el público se cansa de mí? Todo esto sumo, vanidad. Lo que cuenta es lo que somos realmente. Y yo, hijo de una familia humilde, mañana volveré muy tranquilo con los míos, ya que humilde nací, y humilde y entre humildes, pienso pasar el resto de mis días. En otra ocasión hablábamos de la crítica que su personalidad romántica dentro y fuera del arte estaba provocando y con gran sinceridad contestó el galán a una pregunta mía. Si es verdad, soy enamorado, pero nadie puede decir que soy desobligado. En estos momentos, además de mis familiares cercanos, mantengo cuarenta bocas. ¿De qué se queja? ¿Qué pueden decir? No sé exactamente a qué se refería Infante, pero tengo la idea de que hablaba de sus hijos, los dos que ese hijo había tenido con Lupita Torrentera. Dorita, en realidad, hija de una de sus hermanas, casadas y adoptadas por él y María Luisa León. Su hijo Pedro Infante, 19 años, residente en Los Ángeles, y algún que otro que se adjudicaba a Pedro y que él gustosamente atendía en sus necesidades, aun sin reconocer, de hecho, su paternidad. Recuerdo muy bien que una de las jóvenes que estaba cerca, al escuchar accidentalmente al actor, resumió la cosa así. Dicen que Pedrito es enamorado. ¡Claro que lo es! ¿Qué hombre no lo sería en su posición? No sé si él tiene debilidad por las mujeres, o es que las mujeres tenemos debilidad por él. El misterio mayor en la vida de Infante ha sido su lugar de nacimiento, ocurrido el 18 de noviembre de 1917. En cierta ocasión me dijo que había nacido en Rosario, pero que no tenía gratos recuerdos de su pueblo natal y que prefería decir que había nacido en Guamúchil, donde encontró sus horas mejores y pueblo que aprendió a querer por ser donde inició su carrera de hombre cuando era muy niño. Otros dicen que nació en Mazatlán. Los tres pueblos son del estado de Sinaloa, que puede estar orgulloso de Pedro, que, al conquistar el corazón del público, dejó grabado su nombre entre los hijos predilectos de México. Los que conocimos a Pedro Infante perdimos un amigo, el público perdió un gran artista, México perdió un noble hijo, pero la juventud del mundo ganó un símbolo, hacia el que podrán mirar como ejemplo para estar seguro de que, no importa el origen, México es un país donde la nobleza, el trabajo y la sinceridad se premian con la fama, el cariño y el triunfo. El viaje ha terminado con sus charcuterías. Te esperamos para el próximo viaje con el ídolo inmortal.